Soy Ariel Senociaín y acá nos encontramos siempre en FPD. Comenzó la Copa de la Liga y comenzó con un asterisco. Un asterisco que es cierto, a diferencia de otros asteriscos, de otros torneos, se va a saldar rápidamente. El martes, cuando fue River frente a Banfield en el Estadio Independiente. Fue un papelón, verdaderamente fue un hecho que marca la desorganización permanente del fútbol argentino. Las discusiones, las rencillas, tomar los reglamentos para interpretarlos o para romperlos, no para cumplirlos. A River el reglamento no le avalaba jugar en su predio de entrenamiento. Sí es cierto que lo avalaba cierta lógica o el sentido común de no tener que abonar un estadio de una época sin público en las canchas. Pero lo hizo como no querían en la Liga. Fue directamente a Claudio Tapia. Y Tapia visitó el River Camp y Tapia lo aprobó. Y Tapia, claro, no es el presidente de la Liga, es el presidente de la AFA. La Liga está bajo la AFA. Pero la Liga se mantuvo en una postura reglamentaria. De ser ellos quienes deciden cómo se juega el campeonato. De ser ellos quienes deciden si se iba a jugar o no en el River Camp. Claro, tardaron muchísimo en hacerlo oficial. Fue el viernes a la noche. Durante buena parte del fin de semana no se sabía si iba a jugar River y dónde iba a jugar su partido en caso de hacerlo. Como sea, es un muy mal arranque para la Liga profesional, es un mal arranque para la Copa de la Liga. Es un mal arranque para la relación entre los dirigentes de River y los dirigentes de la Liga. Una vez más, después de que Donofre y compañía estuvieran distanciados de la AFA, ahora que se acercan, se alejan de la conducción del ente que maneja el fútbol de primera división. El fútbol argentino, de una vez por todas, tiene que organizarse. Tiene que haber un bien común. Tiene que haber alguien que protege el bien común independientemente de los bienes particulares. Sin esa persona, sin esa intención, sin ese deseo, es muy difícil que esto alguna vez cambie. Así iremos. Cuando haya análisis. Cuando haya análisis futbolero. O cuando haya este tipo de análisis. Abrazo para todos. Abrazo para todos.